La Super Baralla Qué caro estoy pagando, el haber traicionado El amor que me daba por una locura, qué estúpido fui Y ya fue una aventura, tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero de ganas Por volverte a besar En las noches despierto, gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Te estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido La Super Baralla Que caro estoy pagando, el haber traicionado El amor que me daba por una locura, qué estúpido fui Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, que regreses conmigo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que te extrañan mis manos, que muero de ganas Por volverte a besar En las noches despierto, gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Te estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Que regreses conmigo, que regreses conmigo Que regreses conmigo, que regreses conmigo Que regreses conmigo, que regreses conmigo